Música ¿Qué pienso? Bueno, es que el chancho al cilindro, ¿Cómo se llama? Comida piurana, yo quiero. Y si alcanzo ceviche, picarones, lo que me dé en mi estómago, pues, me preocupa. Pues bueno, creo que está mejor cada año que pase, está mejor. ¿En qué ha notado usted la mejoría? Porque hay mucho, mucho mar, ya es comida. Música 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 Música